Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ya está con nosotros mi querido Juan Luis Montero. Juan Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Mi querido Paco, muy buenos días. Y es importantísimo distinguir perfectamente lo que está sucediendo después de los acontecimientos que se dieron este fin de semana con relación a los disturbios, a los daños en propiedad ajena. Es decir, daños a terceros, a inmuebles que no tienen nada que ver con lo sucedido ni con la toma de posesión ni con los intereses particulares de diferentes grupos o personas o infiltrados. Es decir, no vamos a hablar si eran infiltrados, si eran de un grupo, si eran de un movimiento. Incluso siempre hemos reconocido que abusos de autoridad existen. No es algo nuevo. Y están documentados. Y están documentados. Y en esta ocasión también. Y se tendrá que trabajar en ese aspecto. Claro, pero hay una línea que divide a los infelices que hicieron lo que hicieron. Así es, hoy lo dividimos. ¿Por qué? Porque lo hemos venido diciendo. Eso es algo que la autoridad tiene que cubrir y mejorar las procuradurías de justicia del Distrito Federal. Sin embargo, una vez haciendo esa división, hay que ver que una conducta que se realiza por tres personas o más con un fin muy claro y que éstas se hayan puesto de acuerdo como está acreditado, es pandilla. Es decir, así lo determina el Código Penal. Y esto es castigado, es un agravante para las conductas que se realicen. Las granadas que traían de fragmentación. Así es. Ahora, una persona o un grupo de personas que utilizando incendio, inundación, violencia extrema, realizan este tipo de actos para conseguir a través o afectar a personas servicios públicos, o inclusive con el objeto de querer algo de la autoridad, menoscabar la autoridad del gobierno del Distrito Federal, pues comete el delito de disturbios a la paz pública. Sí. Y esto también está castigado y está fuertemente castigado. Entonces, yo creo que es importante que si hacemos esta división, hoy por hoy, sea indignante. Lo que es indignante es que existan personas y de toda índole pertenecientes a movimientos, periodistas, abogados, analistas políticos que puedan defender lo indefendible. Es decir, estas personas tienen que ser castigadas y tienen que ser castigadas con todo el peso de la ley. Y además de todo, no hay ninguna... A ver, aquí simple y sencillamente se violó el Código Penal y no hay ninguna disculpa. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo con el presidente, lo cual me parece muy ilícito. Una cosa es eso y otra cosa es de verdad los daños que causaron. No, es que se fueron en contra de esas empresas por su voracidad. Por Dios, o sea, hay que tener un poquito de cerebro, ¿no? Y pruebas y aunque se tuvieran esas pruebas o podrían justificar los dichos, pues es totalmente absurdo lo que está sucediendo. Ahora, independientemente de... Este ratero también es otro, ¿no? Bueno, es impresionante. Y mira... Aprovechándose de la situación, ¿no? Independientemente de quien ocupe una silla, independientemente, también México ya reclama un cambio en los ciudadanos. Sí, claro. Es decir, nosotros como ciudadanos debemos de cambiar, de transformar. O sea, no solo un gobierno, el que sea, tiene y puede cambiar un país si no es con la ayuda de los ciudadanos. Y esto, además, a todos aquellos que lo defienden, pues esto indica el temor del ciudadano de salir en familia un sábado, un domingo, caminar, porque se le puede ocurrir a grupos de movimiento, infiltrados, autoridades, hacer este tipo de desmanes que simplemente van a provocar terror en la sociedad. Entonces, todo el peso de la ley en estas personas y en aquellos que abusaron de su autoridad, que es un problema que traemos. Por ejemplo, el discurso del Procurador General de la República es un discurso bueno porque se está dando cuenta de que la Procuraduría General de la República no funciona, que está mal. Ahora, que no se quede en el discurso. Los huéspedes de ese hotel. No, 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 el hotel Gilton que está en la avenida Juárez. O sea, es impresionante. Tú imagínate los huéspedes. O sea, ¿con qué imagen nos dejaron? ¿Con qué terror estás en tu cuarto diciendo, voy a poner ahí un mueble para que no lleguen a... Yo me largo en ese momento, ¿no? Hablo de la línea R, me largo del país. Así es, yo creo que la reflexión es que las personas no defiendan lo indefendible y ya empecemos a exigir que se dé todo el peso de la ley para todos. Pero hay que dividir los temas y saber hablar de los temas en su momento adecuado y con razonamiento y justificación. Muy bien, Juan Luis, muchísimas gracias. Gracias a ti, Francisco. Como siempre, te lo agradezco mucho. Ahí está el Twitter de Juan Luis Montero por cualquier tipo de duda, de pregunta. Se comunican contigo, arroba Juan Luis Montero a través de Twitter. Juan Luis. A la orden. Buen día a todos. Gracias. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena 3 guión bajo mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.